El Estado de México, del Estado de México, Atizapán de Zaragoza, Atizapán de Zaragoza. De la Buena Música, sonido Nancy. De la Buena Música, sonido Nancy. Ya se acerca a diciembre, ya viene Navidad, ya vienen las posadas, que lindas están. Ya viene noche buena, ya niñas nos darán, los ángeles del cielo, al niño cantarán. Acérquense mucha, Dios acérquense a dorar. Las joyas, las joyas, las joyas, no se curva aún de los recuerdos. Ya vienen los pastores, regalo de fueras, a vida, 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 a vida. De la Buena Música, sonido Nancy. De la Buena Música. De la Buena Música. En cabina Israel Valentín González En cabina Israel Valentín González Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín Del señor José Reyes Valentín